Otro nuevo animal Y es que voy a empezar yo una granja de palomas Creo que aún me tiene miedo Esta es una hembra Voy a comprar un macho Y otra compañera Para que tengan bastante Para que tengan bastante voy a comprar más palomas Voy a iniciar un criadero Es un proyecto a medias Solo quiero experimentar No voy a hacer así un criadero grandote Que para vender carne O palomas Para eventos Quiero ver que tal Todavía cuando crie bastante La suelte aquí Que se den aquí en toda mi casa En los árboles, aquí adentro Así que se ve bonita mis palomas Pero si, esta es una hembra Una palomita La suelte La suelte La suelte La suelte La suelte La suelte La suelte